Se estremece el mundo del espectáculo mientras otros lo dudaban, un urbano firma el contrato más grande y jugoso de cualquier artista dominicano. Digo yo público, porque no sabemos si hay otro artista que haya firmado. No, no creo que Juan Lila haya ganado 70 millones. Ustedes saben que nosotros nos caracterizamos, no por menospreciar la música urbana o el dembow, porque no podemos hacernos a la espalda de este gran movimiento, lo que no vamos de acuerdo es con ciertas letras, actitudes, comportamientos de los exponentes. Apoyamos mucho de ellos porque son juventud, las cosas cambian, no somos quién para frenar con la juventud. No hay quien pueda, lo dijo Pablo Neruda. No hay quien pueda con la juventud. Que estén haciéndolo bien o haciéndolo mal, ya no somos nosotros quienes tenemos que juzgarlo, o no tenemos la vara para medirlo, pero de que es ahora una fuente de ingresos para los jóvenes en Santo Domingo. No hay duda de eso. Este caballero firmó, según él, por 70 millones de dólares, casi igual que un pelotero. Si habían muchachos deseando ser demboceros ahora, que le van a dar con fuete. Este canal siempre se ha caracterizado por el buen contenido. Nosotros también tenemos una voz. Nosotros también tenemos informaciones, pero no porque seamos nosotros los que no queremos difundir esa música. No es que no vas a hablar de ello. Tenemos personas también que... Pero ¿cómo que tú no quieres hablar de eso? Dame un segundo, dame un segundo. ¿Cómo que tú no quieres hablar de eso? No, 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 no. Oye, lo que vamos a hacer. Tú te vas a parar de ahí. Tú te vas a parar de ahí. Yo hoy voy a dar la introducción de este tema. Porque ¿cómo que tú vas a decir que para otro tema? Este es el tema. ¿Cómo? Yo soy el urbano, soy yo. ¿De qué se está hablando ahora? Claro, ¿cómo dije que tú vas a cambiar de tema? No, no, no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Señores, oigan esto. Oigan esto. Oigan, oye, párate de ahí, ven. Y yo introduzco lo que va a suceder hoy aquí. No me voy a parar, señor. Porque este programa, este programa es de todos, es de todos, entonces aquí tiene que hablar de todo. Pero, pero, como quiera que te guste que tú puedas aportar, Robert, ven. Porque no, yo soy el público, es el que haga la introducción. Claro, claro. Discúlpeme a mi gente, que es la primera vez que me siento aquí. Primera vez que se sienta aquí. Oye lo que hay. Óyeme, ahora yo soy Robert. Eso es porque a mí. No, 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 tampoco así, tampoco así. Eso es porque a mí le influencia. Vamos a ver. Porque a mí le influencia, tú lo vas a hacer. Por lo que sea. No, yo porque soy urbano. ¿Tú me entiendes? ¿Tú eres urbano? ¿Y tú casi? Sí, yo hago de todo. Ok. Yo nací en el dembow. El dembow se creó por mi casa. Lo primero de la mi cerveza. ¿Tú eras de lo del lápiz? Oh, sí. Lo segundo es. No, del lápiz 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 no. Que un joven de Herrera. No, no, así no, mire. Damas y caballeros, esto es en Vaselina Show. Vamos, dale. Damas y caballeros, esto es. Como un hombre, como un hombre, compadre. Como un hombre, compadre. Damas y caballeros, esto es en Vaselina Show. Si en Vaselina Radio Show te trae los 70 millones del Alfa. Aquí vamos a presentarle cómo fue que se dio. En la negociación. Sí, eso mismo, tú sabes. Que Roberto quería cambiar el tema. Y me puso presión. Yo le dije que no, le dije que no. Que cómo él se iba debía del tema principal. De un joven que vino de Herrera. Y tú, ¿cómo te iba a dejar de hablar? Pero primero, ¿tú eres seguido del Alfa? Sí, yo sí. Tú consumes al Alfa. Todas las canciones de él las tengo yo en mi playlist. Ese arete dice mucho. Cántame un pedacito de una canción del Alfa. A ver si es verdad que tú te sabes dónde. Guau, guau, guau. Yo te doy todo lo que tú quieras. Bailame en el tubo. No hay puror. No hay puror alguno. No hay puror, señores. Ya yo vi que no hay puror. Entonces, cuéntame el contrato. Porque dicen que es mentira eso. ¿Tú investigaste? ¿Quién lo afirma eso? No, no. Mira, las personas dicen que es mentira. El Alfa fue como a un banco donde él dijo, denme un 70 millones por mi nombre y yo le pago con música. Eso es lo que él va a hacer, ¿verdad? O sea, se explicó fácil. Pero, ¿qué incluye eso? Es algo que un chamaquito que toda su música anterior él va a seguir cobrándola. Porque la gente piensa, oh, le dieron 70 millones. Le compraron todo, no le han comprado nada. Que él pertenece a él. No pertenece a nadie. Al contrario, eso es uno de los contratos más sicarios que yo he visto en mi vida. Tú sabes, como que está cool de que lo hizo él por la simple razón de que, tú sabes, los artistas que están engavetados por eso. No, lo principal que tú tienes que explicar es que, por ejemplo, que como tú dijiste, que él fue al banco, prácticamente cogió un préstamo y su garantía fue el Alfa. El Alfa. Pero el modo de pago que él va a usar es, con el contenido que él haga, después de esa fecha del contrato, en adelante. Por la música. Él es dueño de todo lo que tiene para atrás. De los másteres. De los másteres, de su catálogo, de su vaina. Él es dueño de los másteres. ¿Dónde está la veracidad? A los vaquerosos, yo sé música. Yo sé de música. No de esa vaina que ustedes están hablando. Háblame, háblame de música. De música, yo sé. Claro. Pero, ¿qué de velocidad hay de qué hace? Yo sé de música. Yo iba a hablar porque de música. Y tú me interrumpiste. No de la compadre. Tú eres urbano también. Tú no eres vocero. Es que hay varios tipos de música, pendejo. Hay varios tipos de música. Es música. Porque te amalgace, música para sentirse contento. Y música para bailar. Música para bailar. La música para pensar. La música para bailar. Y música para tú inspirarte, compadre. Claro. Cuando tú me una cabaña, ¿qué tipo de música te pones? Yo no voy a... Él no sabe. Yo no voy a cabaña. Cuando tú ibas. Él no sabe. Qué mujer tan chula, ay, es la que yo tengo. Con eso que tú te impidas. Oye. Yo era loco con Vaquero. Yo era loco con Vaquero. Vaquero y Dios Miguelo son dos bacanos. Sí, son unos exponentes. Háblame de los 70 millones. ¿Fue verdad que se lo dieron? ¿Por qué Mozart dijo que no? Eso es mercadeo. Tú sabes que eso te va a ver la letra y él lo tiró así. Y ellos no están en tiras, dime y direte. Ahora, ey, lo acabó Mozart, lo acabó Mozart. No, no, pero te digo algo. Ey, lo acabó Mozart. Eso le quita credibilidad a eso a Mozart. No te conviene hablar de eso. ¿Eso le quita? Le quita credibilidad a eso a Mozart. Al contrario, no. Hablar mentira le quita credibilidad. Tú lo que sabes... No, rápido. Qué rápido. Un tigre que vive en un penthouse que le costó 5 millones de dólares. Sí, pero lo puso rápido con esa letradera. Pero... Dime. ¡Dáñelo, dáñelo, 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 dáñelo! Pero dime tú, ¿tú crees que una gente que está comiendo caviar va a estar preocupado por eso? Él se cura. No, 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 no. Pero, ey, Mozart es duro. Él dijo que le escuchó la tiradera y que le paró bola, que sí que estaba bien hecha. Mozart es duro, pero Mozart... Un tigre que tiene 11 millones nada más en dos vehículos. Está emocionado con el alfa. Pero, ey, eso es intercambio. Es que él es símbolo de éxito. Eso es intercambio. Es un símbolo de éxito. Con un celular y búscalo y súbelo a lugares secretos de New York. Síganos en las redes. También hace un monólogo. Si quiere hablar tú solo, entiendes, tú habla tú solo. Porque te habla el viejo ETA. No vivo también, tienen derecho. Ese viejo también puede hablar. Que lo nutro yo, diles. Dale, Raúl. Eso es lo que se hace en las redes. Ajá. Para crear controversia. Y dárse anotar, porque, por ejemplo, el alfa, el, Bosa estaba un poquito apagado ¿verdad? cuando comenzó la tiradera tiró duro claro, muy bueno cuando comenzó la tiradera ese es el tipo de música que a mí me gusta no, no el tipo de música que se sientan a escribirla no un disparate que tú agarras y rimas al chichón con 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 y te va a donde leo RD y de ahí saca una vaina yo no sé de vocero no, pero que tú estás diciendo que es fácil no, yo no dije que es fácil hasta sea rock o con con edificio no, yo no dije que es fácil él dijo que a él le gusta la tiradera cogimos Pumbia de Largo la que se escribió cogimos Pumbia de Largo y me puso a calle 13 tirándole a Tempo la de Tempo ah, no, es lo que le gusta la tiradera no, no, mira que me gusta eso no, es lo que le gusta no, es lo que le gusta no, tú sabes que en la tiradera que tú te das cuenta de cómo los qué tan rankeado están los que escriben porque hay muchos de ellos también que le escriben la tiradera es fácil agarrar una tiradera y cantarla de otro pero a mí me gusta mucho Residente soy loco en Residente Wilson G también buenísimo demasiado demasiado escribiendo Cocuyuela no, si Cocuyuela no, Cocuyuela no me gusta porque claro ustedes se fueron se fueron para la tiradera uno de los maduros Cocuyuela un segundo mortal, mortal pero ese es para para tu gusto ¿qué es lo que tú estás diciendo? ustedes no me respondieron para tu gusto se fueron para la tiradera mortal, mortal, loco Cocuyuela no, pero para tu gusto no, no espérese, espérese que ese no es el tema Santa Cosa pero se lo comió en calle 13 compadre oye Damien lo mandó lo mandó a buscar palabras en el diccionario se lo comió lo mandó a buscar palabras en el diccionario pero es que el hecho de que tú manda a una persona a buscar una palabra en el diccionario no quiere decir que tú ganaste una tiradera no, lo que pasa es que tú no lo puedes tirar a quien tú no a quien tú sabes que te va a romper ¿por qué Ivi no lo volvió a tirar a Residente? vamos a ver al Alfa mejor que ahí no te metas ahí no, no, ahí yo te gano no me señales no, no me señales aquí no bebiendo hablando del Alfa y tú señalándome ahí está el viejo y te paré de tu silla 70 millones de dólares que deberás tiene ese contrato vamos al dinero vamos al dinero papá estoy hablando vamos al dinero papá tú te vas a callar tú ves por eso yo no te voy aquí por eso es que no traigo el tema de embobo aquí señores el tema de embobo lo que es de pleito este maldito viejo mire mire el amigo de embotellazo al pana dale los 70 millones no, pero que es que es porque hay un dominicano que entra por primera vez cabaretero es un dominicano que entra por primera vez que le dan ese tipo de contrato así que él es el que está abriendo el camino o sea todo el mundo se lo va a encontrar como grande pero o sea no le dieron 100 millones se perdió el respeto a los cuartos es que no se le pierde el respeto se perdió el respeto a los cuartos después que la compañía que lo contrató saque los 50 que él invirtió entonces después no, el 45% pero oye y tú quién eres el que más sabe el contrato manito yo sé manito tú sabes qué tú sabes qué tú sabes qué tú sabes 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 que si tú sabes ahí narizón por eso no me gusta hablar de embobo aquí mira 70 millones lo que pasa tú dices que si no es verdad yo el primer día le dije de baboso y aquel también le dije baboso que no podía no ver a 70 porque podía no, él dijo que era mentira no, dijiste que era mentira dije que era mentira pero espérense lo que pasa es que usted también yo le dije yo di un dato en el otro podcast el link dale día el link del otro podcast oye pero el link del otro podcast donde yo dije que tú lo pones abajo que en el mundo comercial en el mundo digital hay 5.6 trillones de dólares pasan al año o sea el alfa comió del mundo digital 70 millones bueno eso no es nada para el dinero que hay yo me alegro mucho del logro que hizo porque le abre el camino a muchos allá allá hay artistas que son han sido unos sobrevaluados y otros que han sido menospreciados hay mucho talento que por falta de una compañía internacional que le invierta no han podido salir del patio mucho talento mucho en todas las ramas yo siento que por falta de educación fíjate algo aparte del alfa que otro artista ha tenido una pegada internacional viniendo así de cotilla record don miguelo no sí espérate pegado una cosa mantenerse otra pegó una canción de Estados Unidos ya eso es lo pueden hacer ahora hálame de un Vladimir Hotel los ilegales tú estás yendo para allá atrás loco estamos hablando de historia no estamos hablando de historia pero espérate estamos hablando de Don Bousero yo lo entiendo pero yo discúlpame los ilegales pero tú me estás hablando de los ilegales loco eso era del 1500 háblame no 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 2023 bullying bullying 47 hermano eso lo entiendo yo hizo 70 millones el otro día pero de peso señores pero lo hizo oye también le estoy hablando de trascendencia que no han salido del patio cuando hay mucho igual o más talento que lo que han salido y se han quedado allá chimbala chimbala pero oye una cosa háblame de internacionalización chimbala no chimbala va a Nicaragua a Panamá y hace dos fiestas chimbala es internacional tú quieres hablar solo hoy no quiero hablar solo en Europa entero está acabando pero espana más que en República Dominicana ok ya entra los números de Spotify yo lo entiendo pero dame un segundo analicen quien lo siga chimbala aparte a los dominicanos que le damos el apoyo de la que esté Europa hay muchos dominicanos yo te estoy hablando del salto a la internacionalización internacionalización como lo hizo en su tiempo proyecto 1 como lo hizo Vladimir Vladimir Hotel entiende ahora el alfa cuando pueden ir a Chile a cantar a Villa del Mar cuando pueden ir a Japón y lo conocen yo no creo que eso que tú estás mencionando se hayan ido tan lejos como se han ido no yo no yo no de cuánto llegaste hablando de proyección que han salido que han salido desde el país que estaba aparte de eso tal vez tú tengas razón pero aparte de eso dime otra agrupación se ha ido lejos lejos lo que estoy diciendo lo que hizo el alfa ahora habla más 20 lo que hizo el alfa ahora porque hace una hace una gira por Europa ahora mismo pero a ese nivel tuvo un proyecto 1 proyecto 1 tuvo ese nivel en su tiempo y los ilegales como que no y los ilegales claro para una vez tú te presentes en Villa del Mar México Colombia y anda por ahí en festivales no en discoteca es que ilegales no entra en la ecuación porque porque son dos géneros diferentes eso era merenjado es que yo no te estoy hablando del género te estoy hablando del artista del artista que es lo que nos falta Chimbala está ahí Toquicha está ahí no me hable del género del artista Juan Liguerra Juan Liguerra que te está yendo para atrás vuelve vuelve pero repuérdame entonces que la estoy respondiendo alfa Chimbala Toquicha Chimbala no hay todavía ni Chimbala ni quizá Toquicha está llenando llenando y conociéndose ahora yo estoy hablando de estrellas internacionales internacionales que no sea que van a Colombia hacen cinco parties que Bombón lo agarra en España y llena de discotecas no yo estoy hablando de masivos masivos una gira una gira Chimbala pero son fiertes en discotecas que no manito tú tienes que darle seguimiento Chimbala se presenta en escenario en los venidos tú sabes quién está rompiendo eso DJ Adoni también Adoni Adoni pasó la barrera la que pasó Juan Luis la que pasó la que pasó el proyecto 1 y la que pasó la que pasó pero está bien pero le falta él va a llegar ahí él va a llegar ahí no le falta mi hermano un tigre internacional no le falta este tigre parece quien lo ve Chimbala está ranqueado este tigre parece quien lo ve venidos caben de 2000 personas para allá ya eso es venidos mano ustedes le están faltando el respeto a las personas que compran un ticket tú sabes lo que es agarrar y sacar de tu tiempo y comprar un ticket para tú decir que no es internacional una persona eso no tiene que ver con que se compre un ticket ¿en qué tiene que ver eso? tiene que ver porque le está faltando el respeto a un lugar a un venue que quepan 2000 personas señores cuando yo le hablo a ustedes de internacionalización internacionalización yo estoy hablando que cada vez que hay un evento por ahí ya a nivel de J Balvin de Nicky Jam de Don Omar no tienen que estar a nivel de ellos tienen que estar a nivel de la persona que el show de Chimbala tiene que estar al nivel del show de Chimbala entonces que vaya a China y se presente como lo hizo es que son géneros Sandy Papo en su tiempo diferentes yo le voy a mencionar a Sandy Papo es un crossover que tienen que hacer es un crossover que lo están haciendo que tú dijiste fueron verdad entonces ellos no pueden querer ser quien ahora quien ahora ha hecho lo que está haciendo el alfa yo le dije ya quien yo le dije Chimbala Tokicha Nena La Menaza tú estás tú estás tú estás un poquito equivocado con eso no estoy equivocado dime por qué porque todavía ni Chimbala ni Tokicha ni quien más dijiste Chimbala Tokicha y Nena La Menaza te llenan en un estadio ellos solos todos lo llenan no no yo solo no ah pues entonces tú no lo estás siguiendo Chimbala si te lo llenan todos una discoteca todos Chimbala te lo llenan pero escúchame perdón eso te lo llenan lo que no él quiere decir vamos a hacerlo fácil cuánto cuánto llenar el paladillo lo que hizo Romeo que llenó aquí exactamente Romeo una vaina así es el top es el top es que ustedes quieren que una persona sea internacional comparándolo con otras carreras internacionales cuando tu música se escucha en multipaíses eso es por las redes sociales ahora que cualquiera llega que donde hay dominicano prende el alfa prende a Tokicha y ya y de ahí no va a pasar cuando tú dices traemos tal artista y hay que buscarle cuatro millones de dólares por esa presentación Roberto demasiado extenso loco porque tú sabes un por ejemplo soltita de ahora como tú dices eso mismo que tú mencionabas Sandy Papo los ilegales esos tigres tenían que coger pelas había que vender los CD era prácticamente así por eso que digo es más fácil para los de ahora pero sobre Tokicha es sencillo papi una gente que se está presentando en los certámenes de belleza en los fashion week en en Francia y en Nueva York tú te haces mundial a través de la moda y ese nicho lo tiene lo tiene Tokicha así en todos los fashion week ¿a dónde está? ¿a quién la llevan de primera? ¿hasta modelo de Tokicha ahora? hasta Kiko el Crazy ya va caminando por ahí pero Tokicha está adelantada oye con Jean Paul de Gautier pero sí influencia por los Madonna papi llenó llenó el estadio música en las 54 y 11 metió 5 mil personas llenó en Conérico un venue Tokicha aquí no hace discoteca entonces no me digas que internacional no Tokicha no hace discoteca ¿qué le estoy diciendo? no hace discoteca pero él dice que no internacional tiene que ser masivo obligado ella lo hace siempre entonces porque él dice que no está llegando está llegando pero no está todavía que está Donnie y que está dirá Tokicha que vaya al qué sé yo al Piñedermal a Bienmal a Ido a dónde a Ido a qué a qué a dónde Tokicha y ha llenado tú la llevaste cuando tú la llevaste a Hablador oye oye Tigre oye a Ido pero yo es que a Bienmal no va a contar la mierda el Denbow es súper internacional Chile Chile es un país muy educado para tú venir a decirme pero Chile Chile es uno de los países que consumen más Denbow que tiene pero limpio pero limpio es que tú no distas que es limpio argentino y uruguayo tú estás loco esa gente son dura de verdad no dice que limpio ellos 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 les gustan en la helga dominicana ellos les gustan el Denbow tú crees que que Juan Luis se ha presentado en Villamar en la media tarima que se presentó toquillo de antes claro que sí hermano por su cuarto claro que sí tú estás hablando incoherencia qué incoherencia tú estás hablando qué incoherencia tú estás hablando yo no entiendo lo que tú estás hablando tú no entiendes yo no entiendo analízalo el nivel mi hermano los niveles son mentales y Denbow cero tú que me estás escuchando no te llevas a este pana que por eso es que a veces las personas no crecen porque Donald Trump estaba aquí ayer y yo no puedo estar aquí yo puedo estar aquí ahora tú tienes que educarte no te me quedes sin educarme tú puedes hablar como tú quieras en tus canciones porque eso es una categoría de música que tú haces ahora no me vengas tú a mí de que que yo no puedo estar en un lugar eso es mental no te lleves de que de nadie estás rebalando en mierda ahí yo no estoy rebalando en mierda es que no han estado es que él está diciendo es piña del mal no es verdad él dijo oye oye no me saques de contexto tú sabes lo que él dijo ajá él dijo que si Tokicha tuvo ayer en un lugar Juan Luis no se va a presentar como que no en el mismo show salte de ese Instagram no es lo que está buscando es lo que está buscando es lo que está buscando si Tokicha cantó en Villermal y no lo encuentra no no Tokicha lo tocaba acabo de ver no se doble mierda yo se puse que no oye que el alfa acaba de comprar un reloj un Richard Mill y de 500 mil dólares compadre pero mi hermano son 25 millones de pesos eso es intercambio te voy a decir como él te dice a ti tú estabas ahí yo no estaba ahí te pregunto yo no estaba ahí yo no estaba ahí mira una cosa mira una cosa la mayoría de esas inversiones ellos la hacen no es por tenerlo es para poder proyectarse él se vendió muy bien se vende muy bien si le entregaron 50 millones y gasta 500 mil le quedan 49 mil 500 millones todavía no 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 yo vi la entrevista para poder para poder hablar estar contigo hoy aquí y poder compartir datos yo vi la entrevista que le hicieron a él él habló que tiene una inversión en carro de 11 millones de dólares y que ya la ha sacado varias veces comprendo que si no hubiese tenido empezar a comprar y tener la sagalla de invertir en eso y darse el puesto que él porque si no te la dan nadie te la va a dar el que habla aquí el que te llama sabe que si no va a desembolsar equicante de dinero tú no vas a mover un carro de eso para un video no lo entiende sabe que el artista que es caro porque usa cosas caras ahora que sea original o no ya es otra cosa entiende el que se originó por segundo el que lo que compre o lo que compre un rollo de amante un paté filí que 10 por el 100 mil o Richard Miller pero dile el que tú tienes a la gente tú tienes un AP enséñale que tú tienes un AP eso fue la herencia así tiene un AP mira algo y original eso fue la herencia mira algo de tu sudor cuando esa gente hace una inversión de esa manera y dan a conocer al mundo es para que lo llame a él por una fiesta diga sepa que el tipo es caro ahora se vende caro está en que sea original de verdad porque una gente para un reloj tú ves los relojes que tiene este muchacho 69 cuando viene son verdaderos porque el tipo tiene pero cuando viene son falsos o cuando viene son intercambios de joyería que quieren proyectarse y le dan los relojes le cuestan eso cuesta porque esa gente tiene una historia que tú sabes ellos venden un mercadeo fuerte yo sí creo yo sí creo que ese tipo de personas como él ellos y muchos lo que pasa es que el alfa pusieron un trabajo ¿de quién es? cállense cállense trabaja como a las 6 de la mañana el pan disculpenme me fui pero el alfa muchas personas ni lo entienden lo que pasa es que el alfa hace lo mismo que los morenos americanos los morenos americanos se compran un reloj y ellos tienen que subirlo tres veces en una historia en un día se compran un carro y lo enseñan si está cogiendo polvo ellos le enseñan diciendo mira le compré eso a mi mujer y es el bulto porque él quería llegar a esa gente y le llegó de esa manera que tú le puedes llegar a esa gente con el paquete se convirtió uno de ellos y que te digo algo el dominicano es paquetero desde el 80 el dominicano es paquetero desde el 80 el dominicano yo llevo eso la vida entera y el género también lo amerita el género lo amerita si tú no llegas si tú no llegas no no oye tú te imaginas tú decir que estoy haciendo cinco paris y el cuello vacío pero que en realidad el que se pone a estudiar la historia de las prendas y de los aretes y la cadenota eso viene de la esclavitud de los aretes aquí a los esclavos para poder agarrarlo la cadena y eso pero como tú dices él aprovechó esa manera de que hacen los raperos de verdad que es lo que ya copian que esté bien o que está mal no sé pero a quienes resulte que lo haga pero el alfa es rapero exacto pero dime el mejor rapero que tú conoces español o sea que de habla español de habla español vivo o muerto cancerbero ¿verdad? ¿cómo cantaba cancerbero? no no ¿tú le viste alguna vez alguna prenda a cancerbero? no es que los raperos no asufló eso los raperos por ahí que fue pero eso fue ¿ustedes han escuchado a ti güeyes? eso fue lo primero ¿ustedes han escuchado a las tigüeyes? sí demasiado duro sí pero lo primero que empezaron con ese burro con los raperos el hip hop no no los raperos cuando jesse brown ¿cómo se llama? brown el moreno ese no no jesse brown que era el rapero es que el hip hop todo comenzó por el hip hop bobby brown ¿no era? bobby brown bobby brown pero se va a pelar y la cadenota en aquellos tiempos ¿te acuerdo? eso es hip hop eso no es rap para nosotros todo lo que sea rápido era rap allá nosotros no sabemos ni que hip hop ni que el otro era reggae el otro buggy el otro buggy todo eso era rapero allá no había era un rapero nosotros era rapero sí el que le daba sí eso era combinar tres letras con una oración y ya tú eras rapero rapero del barrio para no más bacano ahora tuve la importancia de saber venderse como marca el alfa creó su marca y vendió su nombre en 70 millones de dólares quieran creerlo o no puede ser que ni lo tenga en el banco pero te digo algo no no oye 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 que este es lo más importante de lo que voy a decir puede que no oye que no lo tenga en el banco pero te digo que le vendió la película a todo el mundo y te digo que se la compran sí 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 se la compran de una manera que hasta los boricuas le estaban tirando y te digo que eso lo pone en un nivel que hasta personas que lo ayudaron a él para crecer lo vean alto ok hay que hacerte una buena pregunta también ahí viene ya por ejemplo el alfa tiene juegatela más talento que moza la para que el lápiz que chimbala tiene más talento que todos ellos en resultados sí en resultados míralo ahí esa es la pregunta sí pero en resultados sí porque los resultados están ahí es que el talento exacto es relativo exacto es subjetivo lo que está haciendo el alfa desde hace mucho tiempo y relativo lo que para ti puede ser talento para mí pero a lo que yo voy a lo que yo voy lo que está haciendo el alfa sube el micrófono el micrófono número 2 súbelo el 2 el 2 no aquí aquí en el control la línea aquí ya está subido ahí a eso que voy lo que ha hecho el alfa con todo ese show que él ha hecho del bugatti de con todos los panas con toda esa cadena con toda esa vaina que Santiago matió la polla es que se ha vendido se ha vendido caro eso se llama eso se llama el nuevo negocio de la música que si tú no haces entretenimiento yo cojo más reproducciones que muchos artistas de República Dominicana yo oye por mi cuenta de Instagram oye en 30 días pasa un millón de personas en vivo entonces cuando tú mantienes un público entretenido eso es bastante difícil ahora hay que crear contenido si tú no creas un contenido para tus fans cuando tú eres artista te cae te cae mano tú sabes todas esas artistas que tú me dijiste son muy buenos mucho talento déjame explicarle algo a él acerca del talento si el talento es subjetivo puede ser que la gente no tenga el talento de cantar o de escribir pero tiene el de venderse puede ser pero tiene el de venderse y el de negociar que también es un talento es como los peloteros tú que sabes pelota hay peloteros que no valen X cantidad de millones y se lo dan porque saben negociar y cuando van al home play no sirven y lo votan en un equipo y consiguen 3 y 4 contratos millonarios y el tipo nunca dio pie con bola eso pasa con él con él se catapultó desde allá se creyó la película juró aportó a él que le iba a ser mejor y mira hoy le perdieron el respeto al dinero y gracias a eso que él se internacionalizó ahora vemos el mega evento que están armando Santiago Matías y Molusco yo escucho mucho yo escucho mucho esa palabrita que dice Robert le perdí en el respeto al dinero pero la vida altera siempre han dicho eso no no ajá no es que siempre ha visto dinero ajá por lo deportivo por todo exacto por todo ok se han caído negocios por todo pero como que por todo explícate porque él dice que donde se fue al deportivo porque sabe que hay nombres en el salón de la fama que están ahí y quizás no tengan el vaya a acorde su nombre con el dinero que tienen porque en aquellos tiempos eran mega estrellas pero ganaban poco y hoy cualquiera que no sirva tiene más cuarto que él entonces se perdió el respeto al dinero en la música también pasa lo mismo un artista que quizás le han invertido todo el cuarto del mundo y no no pega ahora viene uno de la nada con menos talento y arrasa y se busca Kiko El Krense por ejemplo con talento se está moviendo tiene 14 años joseando joseando pero cuáles son los temas que tiene pegado la pampara exacto pero ya pero ya no no tiene un disco muy bueno que se llama buker lo se llama dominicano soy pero no es que este es un disco bueno hay muchos que tienen un disco bueno pero no suenan es que no te lo llevan no 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 es que no te lo llevan pero un disco exactamente tiene un disco bueno pero si tú no se escuchas hace menos de dos años que él estuvo en un mundial se le fue mundial como dice como un viral se le fue mundial ok pero después de la pandemia ¿eh? después de ahí ¿tú sabes lo difícil que es por un disco mundial? perfecto pero contento la cuarentena no cuarentena se apagó la cuarentena va a la calle todo el mundo háblame del concepto que tiene moluscos me imagino que fruto de eso de que se perdió el dinero felicitamos a Santiago y a Molusco tremendo trabajo tremendo bravo hacía falta actividad como esta esperamos que lo lleven que lo lleven también a Santo Domingo a Puerto Rico porque desde yo no disfruto de un festival así desde cuando claro yo no sé no sé el concepto el concepto pero desde el festival presidente no se hacen esos megas esos megas lo que pasa es que por ser el primero de esa magnitud ellos decidieron hacerlo en territorio neutro donde hay muchos dominicanos donde hay muchos puertorriqueños y de las demás nacionalidades esa es la excusa que está dando pero era lo mejor que era ir por el precio porque yo estoy hablando ¿por el qué? por el precio ¿y tú crees que eso es barato? el Garden el Madison Square Garden le está faltando el respeto no me señales no me señales no me señales no me señales porque yo te voy a hacer una cosa Santiago llama a ti es artista necesito que me cante tres canciones ¿y le vas a cobrar? no entonces ¿entiendes? yo estoy hablando del atrevimiento que él tuvo de irse al teatro del mundo que es el Madison Square Garden atraer a todas las estrellas aprovechar el engagement que tiene aprovechar la coyuntura con Molusco unir esas dos culturas aparte de buscarse la funda va a ser una proyección mundial y que no solo eso es una mente las manos van a saltar se van a matar por estar ahí ellos una pregunta a ustedes tiene Molusco van a ver estrellas de cine cantantes gente de la parándula yo escuché no me crea a mí no me crea a mí no me crea a mí supuestamente Raúl Francisco va para allá ¿cómo? supuestamente yo guste esa banda estrella estrella el cine porno estrella el cine porno una pregunta yo compré mi tiki una pregunta mándanos el VIP que nosotros vamos tiene Molusco otro tiki señores apoyen 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 que eso es para nosotros y que es lo que está diciendo el 21 de noviembre 8 de la noche tiene Molusco tiene Molusco la misma fuerza en Puerto Rico que tiene Santiago Matías 200% lo convirtió Bad Bunny bueno ya ya él era ya él era alguien pero una vez lo sentó Bad Bunny y dio entrevista se la dio a Chente ¿qué busca Bad Bunny? mirando por por el reflejo de la televisión ese traterrete mirándome allá atrás pero ven acá lo estoy buscando dale Bad Bunny que Bad Bunny construyó a Molusco no Bad Bunny agarró y le dio una entrevista en uno de sus mejores momentos a Chente y a y a Molusco al mismo tiempo simultáneo entonces él hacía YouTube y toda la cosa pero de ese tiempo ahí se conectó con Santiago y Santiago le dijo métela YouTube Santiago Matías y él agarró y le comenzó a meter pero le metió como iba y aparte de le incluyó a su podcast le incluyó personas que saben de reggaetón poco a Molusco sabía poco en ese tiempo de reggaetón supuestamente era rockero sí él trabajaba salsa y bachata sí porque era DJ de la mega ¿verdad? sí al tipo el que da el locutor él es locutor háblame del evento háblame del evento que ya no ha grabado haya como seis películas yo lo estoy diciendo claro claro qué león qué león uno qué león dos lo grabó claro háblame del evento del evento vamos a ir cerrando le abrió la puerta el alfa a que puedan negociar fuera del país y tengan la credibilidad de los dominicanos que la perdimos hace mucho tiempo porque nadie se encargaba no había un promotor que dijera vamos a arriesgar vamos a invertir cuartos ¿por qué? porque querían traer a quién a que esté pegado a traerlo a United Palace y de ahí no pasaba pero vino este muchacho Romeo Santos y rompió con el Yankee Stadium demostró demostró que tiene apoyo que no solamente los dominicanos entonces le abrió la puerta quizás fruto de que de Romeo directamente fruto de lo que Romeo hizo en el Yankee es que es lo que está pasando hoy con el Madison porque lamentablemente al espectáculo hace mucho tiempo que la gente empezó a perder credibilidad precio artista caro entonces las redes sociales que lo ven a diario aquí y dicen no pero si yo lo veo aquí todos los días y también el manejo el artista no puede estar apareciéndose en todos los sitios toda la hora porque no se deja extrañar tres datos súper importantes dele el primero de ese mega evento lo va a patrocinar YouTube si lo primero oye me te digo porque me gusta eso tanto porque nosotros somos youtubers y como le puede pasar a él YouTube también se puede interesar en nosotros eso es un avance segundo dato es algo pensado demasiado bacano por la simple razón de que no vas a un concierto y ya va a ser un concierto de las estrellas que van a llegar una alfombra roja va oye me tú me haces un par de t6 si porque te dije yo a ti que Santiago es una de las mentes más brillantes de Santo Domingo porque él sabe hay valiga de deporte si música pasarela si estrella de cine si entiende el engagement del dominicano neto de aquí si aprovechar el boom del alfa cuando viene a ver a Donnie va hasta ahí todos los todos los todos los todos los todos los peloteros recuerda que él lo conoce la industria también de Puerto Rico y que los quiero al cambio tú te imaginas tú te imaginas Bad Bunny que llegue tú te imaginas yo así viendo a Bad Bunny que puede hacer que llegue a jugar báquetbol de la NBA también pero es nosotros somos nosotros lo que no hemos entendido el negocio y lo hemos quizás minimizado en una en una estrella de la liga de la de la de los famosos quienes van a ir al jackie a jugar todas esas actores de Hollywood que tú lo ves que tú lo ves mega difícil de ver tú pagas 70 80 pesos por verlo y lo ves jugando ahí el béisbol pero para nosotros eso es lo más grande del mundo pero es que ya con esto de la globalización todo el mundo tiene acceso ya a la información y verte ¿entiendes? cuando una vez Romeo sale jugaba que bola ahí con él y que uno crea que era gran cosa pero en el jackie van todos los actores gente que son mega millonarios a jugar y a tirar bola ahí en el jackie a divertirse porque son gente igual que nosotros pero eso le abre una puerta bien grande a Latinoamérica por la simple razón de que él lo pensó como Ibai en España es de YouTube el español que hace la velada todos los años y mete 75 mil personas y 3 millones online y 3 millones online es un streamer de verdad y que se llama y va y va y va y ya y va y tú sabes entonces este tigre de si voy a hacer algo parecido porque no tiene nada que ver con lo de él no pero cogió la idea de ahí y aprovechó el engagement que tiene mano es increíble y te apuesto disculpe para que te interrumpa que el mismo YouTube YouTube fruto del éxito que ha tenido él tú sabes que va a ser YouTube ¿verdad? le va a promoción por YouTube y se lo va a mandar a todo el vivo que usa YouTube pero oye mira mira lo que me llegó a la mente escúchame si Ibai metió 3 millones fácilmente YouTube promocionando ese evento porque aquel fue el solo no pero él lo metió por Twitch él lo mandó lo metió por Twitch se lo va a recomendar todo el mundo por YouTube es más difícil meterlo ¿el qué? mete 3 millones ¿por qué? porque es diferente es diferente y si tú eres el dueño de la televisión que tú vas a poner lo que tenés tu maldita gana ahí realmente ponte tú que YouTube lo pongas encabezado en todo en todo por lo menos en América Latina pero no YouTube lo va a patrocinar se va a transmitir por YouTube no YouTube lo va a patrocinar YouTube lo va a promocionar YouTube lo está patrocinando YouTube presenta claro ¿qué pasa loco? vea que ahí tú lo que tú te has metido despide esta vaina y vámonos a comprar la boleta dale mi gente suscríbanse gracias por siempre estar ahí este tigre y este esto está aquí en Chercha nosotros lo queremos a ustedes gracias mira a ti que le estás dando ahora mismo a suscribirte yo te amo gracias el pana García gracias por todo nos vemos en un próximo podcast que Dios los bendiga dale el botón rojo allá arriba al rojo grande arriba dale ahí 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 dale ahí chau